Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel Navegaste por mis lágrimas de ayer, liberaste todo lo que soy por dentro Ready to go, ready to go, I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you I'm running from you I'm running from you I'm running from you Muy lento de mí te adueñaste, arrancaste, todo este mal Y luego el tiempo regresaste, y cambiaste, en mi el final Ready to go, ready to go, I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you Ready to go, ready to go, I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you I'm running from you I'm running from you I'm running from you Tú llegaste, te adentraste en mi ser Dibujaste una rosa en mi piel Navegaste por mis lágrimas de ayer Liberaste todo lo que soy por dentro Ready to roll, ready to roll I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you I'm running from you I'm running from you Muy lento de mí te adueñaste Arrancaste todo este mal Y luego el tiempo regresaste Y cambiaste en mi el final Ready to roll, ready to roll I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you Ready to roll, ready to roll I'm coming for you, nowhere to go, nowhere to go I'm running from you I'm running from you I'm running from you I'm running from you Tú llegaste, te adentraste en mi ser Dibujaste una rosa en mi piel Navegaste por mis lágrimas de ayer Navegaste por mis lágrimas de ayer Liberaste todo lo que soy por dentro Ready to roll, ready to roll I'm coming for you I'm coming for you Nowhere to go, nowhere to go I'm running from you You, 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 you You, 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 you I'm running from you I can't love me, I can't love you I can't love you Muy lento de mí te adueñaste Arrancaste todo este mal Y luego el tiempo regresaste Y cambiaste En mi, en fin, en Ready to go, ready to go I'm coming for you Nowhere to go, nowhere to go I'm running from you Ready to go, ready to go I'm coming for you Nowhere to go, nowhere to go I'm running from you 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 Tú llegaste Te adentraste en mi ser Dibujaste Una rosa en mi piel Navegaste Por mis lágrimas de ayer Liberaste Todo lo que soy por dentro Ready to go, ready to go I'm coming for you Nowhere to go, nowhere to go Yes Gracias.